hola hola mis queridos salió el primer trailer de lo que será la nueva película mágica y de aventuras que nos presentará disney inspirada en nuestra queridísima colombia ya habíamos visto un pequeño teaser muy emotivo con un montón de referencias de nuestra cultura y caramba esto nos generó demasiada emoción y orgullo para que los extranjeros también conozcan un poquito de lo que pueden encontrar en nuestro país porque más allá del resultado bien sea magnífico o no me parece del carajo que nuestro país sea representado en producciones para público internacional eso esta es una gran oportunidad de ser contada la historia de otra manera de la manera que se merece y a través del realismo mágico porque qué pereza que al mencionar a colombia sea igual a pablo escobar narcotraficantes prostitución robos y claro eso hace parte de nuestra realidad pero no todo es malo aquí y que el mundo pueda ver lo lindo de la música la cultura la flora la fauna es de resaltar ya es momento de que cambiemos ese chip de que colombia es malo llegó a disney y es lo que importa hijo de madre así que vamos a darle a este trailer el guantú tri hace muchos años esta vela bendijo a nuestra familia me encanta el vestuario los peinados nuestra casita se llenó y pues la velita la religión aunque no me gusta el acento aquí se recibe con mucho amor a todas las visitas muy cierto de nuevo ese canasto que tiene un montón de referencias una arepita esa frase está lo máximo muy a lo colombiano bueno aquí también el tema de la familia de que hay que hacer del perrenque donde hay que colaborar la ayuda el destino de la familia todo va a depender los animalitos qué ternura y el chiqui chiqui hay esto está muy divertido mucho de la mina emocionante y las expresiones de estas muy colombianesco hay pero qué lindo tengo muchas ganas de ver esta película desde el nombre cautivo porque el colombiano es muy característico por su forma de ser su alegría positivismo la verraquera que ya se puede apreciar un poco de ello con maribel no tiene un talento pero si ese perrenque como no yo voy a demostrarles que soy capaz de a mi manera y eso la hace muy especial será lo que resalte ante los demás siendo al final pues aceptada y valorada por ello que es muy relacionado a la realidad el tema de la inclusión que aunque para muchos puede ser clichés y como muy disney pero lastimosamente en el presente aún estamos muy lejanos a ese respeto por la diferencia porque no es un defecto y hay que saber respetar y no buscar una pequeña cosa que no me convenció y que pensé que no sorprendería es el acento lo sentí muy neutral y un tris mexicano me gustaría haber escuchado más el regionalismo bien sea el paisa el costeño el pastuso el boyaco que se resalta un poco lo que realmente es el cómo hablamos cómo nos expresamos y no me sentí identificada con ello la verdad esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro el destino de la familia todo va a depender de ti no puedo hacerlo la velita una referencia y símbolo de que en este país católico y religioso tenemos bastante fe que me dicen de la fauna y la flora colombiana que es muy destacado por su biodiversidad contamos con varios sistemas de parques naturales y conectarias dedicadas a la protección y el desarrollo de la vida natural entre las montañas de los andes la jungla de las masómonas y la costa en algunas islas tropicales colombia tiene una combinación única en ecosistemas y eso lo vemos muy bien reflejado que me en el vestuario los sombreros las trenzas el poncho el tinto la mazorca la yuca los dulces y una arepa deliciosa que ya habíamos visto el tintico lo que realmente me parece interesante es que detrás de cada producción hay toda una investigación en torno que se vive en cada país y eso es intrigante como pasó con río en brasil con sus carnavales coco en méxico que resalta la celebración tradicional y de otras zonas de latinoamérica que honra a los muertos y también como luca ambientada en un hermoso pueblo costero de la riviera italiana entre los años 50 y 60 y pues ahora es nuestro turno la música colombiana es un gran representante y diferencial en el mundo porque es sabroso disfrutar como la cumbia la gaita que serán grandes protagonistas en este imaginario del mundo más feliz de disney como el acordeón un instrumento muy representativo del vallenato un género musical de la región del caribe sería genial escuchar ahí más un poco lo caribeño el mapalé el bullerengue el porro y hasta la salsa de cali que sería genial aunque bueno ya comiendo como este trailer ya lo dudo un poco aquí en las farras son increíbles la gente normalmente no sale el reggaeton j balvin carol g como música colombiana pero te veo mal te veo mal aquí en colombia y mucho mucho que celebrar y carlos vives que se encuentra presente porque fue de esos primeros artistas colombianos que logró internacionalizarse y que abrió las puertas para nuevos artistas después de llevar el nombre de nuestro país y que sea la banda sonora pues genial por carlos vives otro tema resaltar el color quizás se vea un poco a lo mexicano como muchos han dicho pero aquí en colombia realmente hay varias regiones así yo al verlo relaciono mucho con el eje capitórico en algunas zonas rurales y pueblitos por ello cuando vienen a explorar nuestro país siempre se quedan enamorados de nuestros paisajes también y si eres extranjero y ya has venido pues de qué opinas de esto te ha gustado quieres verla el chigüiro te va a tener un gran protagonismo su baile y ternura nos enamorará sin duda con el tema del tablaje quiero resaltar ya que hay varios talentos colombianos confirmados pero la voz en inglés como maría cecilia botero que es actriz mauro castillo que es cantante angicep de carolina gaitán que es una actriz ya de talla internacional y esa cuota colombiana le dará ese sabor real y eso viene acompañado del acento y me parece el carajo no entiendo en español porque no encontramos eso aún nos falta la confirmación del elenco del doblaje en español y debo decirles que tuve la oportunidad de preguntarle a carlos vives por esta película en un evento que hubo acá en bogotá entonces también lo van a ver muy muy pronto bueno hasta aquí ya estoy hablando como mucho nos vemos en un próximo vídeo en todas las redes sociales me encuentran como maritza risa periodista nos vemos en una próxima vídeo reacción si es la primera vez que tú estás en este canal aquí vas a encontrar muchos vídeos que tienen que ver con la cultura y el entretenimiento así que ve hasta el querme vea chismosear porque yo sé que te va a gustar el contenido no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevos vídeos soy maritza a risa y nos vemos en un próximo mal los que no donde no en a Gracias por ver el video.